En mayo comenzó el Censo Nacional de Nutrición y en el caso de los funcionarios de los Centros de Educación y Nutrición y de los Centros Infantil y de Atención Integral, CENCINAI, se encargarán de realizar las encuestas en los Centros Educativos Unidocentes. En el caso de Pérez de León tienen que visitar 91 escuelas unidocentes, pues las otras instituciones les corresponde a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Lauren Zúñiga, directora regional de los CENCINAI en la zona sur, explicó que inicialmente harían el censo en todas las escuelas unidocentes de la región. Sin embargo, se cambió y sólo harán el proceso en el Cantón Generaleño, pues los demás cantones estarán funcionarios del MEP. El censo de detalle en escolares, bueno, esa es una actividad que prácticamente, por lo menos a nivel de esta región, ya estamos, la participación de nosotros como CENCINAI básicamente se quedó en Pérez de León, porque el MEP, en principio nosotros íbamos a participar en toda la región con personal censando, igual que el MEP, pero el MEP asumió un poco más las escuelas unidocentes en lo que es de Buenos Aires, Osa, Cotobrú, Corredores, Golfito, y básicamente la participación de CENCINAI fue en Pérez de León. Por los reportes que tengo ya prácticamente están concluyendo, creo que esta semana o lo asumo la otra, la parte nuestra, la verdad que es el censo. Para este trabajo cuentan con cuatro profesionales que son quienes visitan las instituciones educativas. Básicamente están alrededor de unas cuatro personas, Pérez de León, nosotros los tenemos divididos en dos oficinas de CENCINAI, verdad, una a cargo de la licenciada Lorena Chacón y la otra a cargo del doctor Mario Fon, entonces básicamente estuvieron a cargo de nutricionistas, en el caso del doctor Mario Fon y Pamela Zanabria, en el caso de la oficina de Lorena estuvo Silvia León y en sí, digamos, ha habido apoyo de otras compañeras también de Cotobrú que han venido a reforzar. La intención es conocer el estado nutricional escolar de los niños entre los 6 y 12 años. Para las visitas se cuenta con el apoyo logístico del Ministerio de Salud. Pero sí se avanzó más de lo que esperábamos, se había hecho una planificación de creo que dos escuelas por día, pero se logró en algunos momentos hacer hasta cuatro escuelas, entonces se hizo un trabajo bastante provechoso y rápido, verdad. El censo concluirá en septiembre cuando se espera tener toda la información. ¡Gracias!